Gilles quiere ver si la barba de la muñeca a Alex en realidad crece. Comprarle evitara que se distraiga demasiado. Vaya por dios, no. ¿Figurito de Alex? ¿Esta? ¿O cuál era? ¿Esta? Gilles compró lo que quería... no sé, bueno... ¡Meow! Usas mucho esa chaqueta últimamente. Cállate. Nada nuevo. Si estoy grabando... sí. Carrera callejera en Motor City deja a dos muertos por Lana Smite. El distrito de Motor City es notorio por el número de carreteras callejeras ilegales que suceden cada semana. De carreras, no carreteras, perdón. Que suceden cada semana. Y las docenas de heridos que deja todos los años. Esta vez se reportó la muerte de dos personas durante una carrera en la autopista Gate. Mejor conocida como carril de la muerte. La policía que transitó investiga las muertes al igual que el mundo de las carreras callejeras ilegales. Tenemos muchos... tenemos varios sospechosos que podrían liderar este mundillo. Pero nada concreto. Por ahora, jefe de departamento de la policía de tránsito, Jay Espósito, le dijo a Woman Night. Sin embargo, puedo prometer que la muerte de estos jóvenes será la última. Escuché que hay una campaña de difamación contra el distrito. No creerás lo que pasa en esta caricatura por Lana Smith. Las caricaturas no son para niños. Sigue siendo bastante coloridas, pero los temas que tocan se han vuelto bastante oscuros. De hecho, todas las caricaturas en emisión tienen temas oscuros. Hemos llegado a un punto donde los personajes animados inocentes ya no existen. ¿Es suponer que los niños son jóvenes adultos al nacer? Pero conozcan Touch Fluffy Trail, una serie que trata de cambiar eso. Sin lore profundo, sin referencias para adultos. Sin historia profunda, sin la diversión con números y colas peludas, dijo un productor de TFT que pidió permanecer anónimo. No quiero amenazas de muerte por hacer caricaturas para niños de verdad. ¡Miau! ¡Detente! Te rescate de todo. Toco tu cola si quiero. ¿Qué? Ah, ya. Los Juegos Olímpicos de Glick City vuelven el próximo año, por Lana Smith. Por décimo año consecutivo, los Glick City Olympics vuelven al emblemático Super Silver Thunderdome, esta vez con un representante del delusivo país de Kangevania. El primer ministro, Kinsey, quien estaba al cargo del comité, le dijo a Gumenay que no fue fácil ponerse en contacto con Kangev y que tuvimos que atacar algunas de sus leyes religiosas para que sus mejores competidores llegasen al país. La religión de Kangevania, el kangeísmo, prohíbe la existencia de nanomáquinas en el cuerpo y por ello los competidores de dicho país tuvieron que pasar por un tratamiento para repelar el enjambre. Es una solución temporal, pero será suficiente. Supongo que los trajes no eran prácticos para los deportes. ¿Algo aquí? Creo que este sí. Mother Warrior vuelve a la TV. ¿Alguien lo ve? Ni tengo TV. ¿Qué? Qué inútil Julián. Julián estaba viejo y repetido. Eduqué que hablan de mierda de mi waifu como si no fuese a enterarme. ¿Lo van a censurar? No lo creo. El show de la era especialmente explícito, pero creo recordar. ¡Me casaré con Julián! Mierda, recuerdo ver este show cuando tenía como 10. Creo que descubrí el porno gracias a él. Nunca descubrirás la regla 34 por primera vez otra vez. ¿Por qué seguir? Nunca había visto este show antes. ¿Es bueno o es solo un meme? Es un meme. No hacía nada impresionante. ¿Y cuáles trans...? ¿Y las secuelas? ¿Transmitirán esas también? ¡Las secuelas son mierda! ¡Meow! ¡Te tiemblan los labios! No. Vamos a guardar... Estoy rapando... Sí, luna... Ay, ya no me quedaría. Bueno, creo que era 26. ¡Buenas! Ay, hasta yo bostecillo de verdad. ¡Hola, Jill! ¿Quién está atrás ordenando unos ingredientes nuevos? Y yo tengo cosas que hacer. El perro está a cargo, ¿vale? ¡Adiós! ¿Qué? Espera, ¿que el perro qué? ¡Wow! ¡Primero orden! ¡Acaríciame! No. ¡Wow! ¡Acaríciame! No. Estoy a cargo y quiero que me acaricies. Voy a mezclar tragos y cambiar vidas. ¡Meow! ¡Wow! ¡Oye, Jota! No te acariciaré. ¡Lora, hasta no temprano! ¡Todos lo hacen! No lo haré. ¡Meow! No, meow no. ¡Wow! ¡Que me des amor! ¿Quién gritó, Omar? Es solo el perro que quiere que lo acaricie. ¡Ah! Hmm... ¿Y quién diablos es Omar? ¡Nadie! ¡No seas grosera con el pobre Omar! ¡Amor! ¡Que no hay Omar! ¡Wow! ¿Necesitas un poco de mi amor? ¡Cállense! ¿Quién? ¿Yo o Omar? No voy a gritar. ¡Tú vuelve! ¡Tú vuelve lo que sea que estabas haciendo! ¡Muy bien! ¡Y tú, quieto! ¡Solo si me acaricias! ¡Ve! ¿Qué mierda pasó? ¡Oh, Virgilio! ¿Quién era Virgilio? ¿Era el gordo, no? Eh... Creo que sí. ¡Vaya! ¡Andamos animados el día de hoy! ¡Bienvenido a Valja Virgilio! ¿Por qué tan extrañaba? ¿No apareciste con un solicoquio grandilocuente? ¡Bueno! Mantener a un personaje puede ser agotador, ¿sabes? ¿Entonces todo era un acto? ¿No era obvio? Supongo que sí. ¿Podría servirme un Blending Jane? ¡Claro! Virgilio quería un Blending Jane. ¡Oh, rayos! No me serví agua antes de empezar esto. Por si me duele la garganta. Bueno, ya nada. Un Blending Jane. Sí, exactamente esto. Bueno, perdón. Ah, así que cansado de mantener un personaje, ¿podrías explicarme? Es una lorra historia y honestamente prefiero no hablar de él en estos momentos. Está bien, pero ¿qué te hizo cambiar de parecer? Bueno, primero eres más seguro para mí. El personaje del bufón pomposo era más que nada una forma de evitar sospechas. ¿Seguro? Esa es una palabra que he estado perdiendo significado últimamente. Espera, ¿esa era tu forma de evitar sospechas? Sí. ¿Sabes lo raro que eso suena, no? ¿Suena raro? Tratas de no levantar sospechas pero actúas de una forma pomposa que grites que estás en este lugar. Y todos ven a ese idiota como un bufón y siguen con sus vidas. Hmm. ¿Eh? O sea, estaría en lo correcto si estuviese hablando de ocultarme. Pero estoy evitando ciertos grupos de personas. Sí, mi comportamiento puede que atraiga la atención de todos. Pero luego deciden que soy inofensivo y me ignoran. Y dependiendo de qué tan erráticas son mis acciones, me vuelvo más difícil de predecir. Lo que me da otro nivel de enigma. Yo... ¿eh? Bueno, felicitaciones, sin ofender, pero caí en tu trampa. Vi tus acciones como las de un idiota y seguí con mi vida. Me engañaste por completo. Gracias. Oye, ¿podrías darme algo picante? Claro, algo picante, algo picante. Toma. ¿No te encantan las cosas picantes? Lo que es picante para un humano puede que no sea para los animales. Carajo, lo que es peligroso para nosotros puede que no lo sea para otras criaturas. ¿Te gustan las cosas picantes, señorita bartender? Supongo que no me molestan, pero tampoco me vuelven loca. Es raro encontrarse con una actitud así de neutral. Todos o aman las cosas picantes o las odian con toda su alma. Mmm... No. De hecho, estoy como... Jigle aquí también. Es como... Puedo comer cosas picantes, pero... Mientras sean ligero y no algo súper picante. ¿Te gustan? Mucho. No solo las cosas dolorosamente picantes, sino que también la forma en que cambia la comida con un poco de picor. Siempre he tenido el sueño de abrir un local de curry. Por cómo van las cosas, perfectamente podría perseguir ese sueño. Hazme saber si lo haces. No he comido curry en años. Oye, bartender. Dime, Jill. Dime, Jill. Quiero disculparme. Me soportaste todo este tiempo sin atacarme. Debo disculparme por mi comportamiento y agradecerte por todo. No te preocupes. En realidad, siento que fui muy grosera la última vez que viniste. De hecho, llegaste en un mal momento, Bert. Pero... Debería ser yo la que se disculpe después de todo. Eres un cliente. Bueno, debe ser verdad. Estoy sorprendido de que nadie antes haya intentado golpearme. Me está empezando a dar curiosidad saber quién eres en realidad. ¿Es Virgilio tu verdadero nombre? Puede que sí. O como puede que no. A veces me pregunto si soy un imán de gente que oculta su identidad y su pasado sórdido. Gil, Jamie, tú... ¿Eh? ¿Dijiste algo? Solo divago. No me prestes atención. Ahora que lo pienso, ¿cómo encontraste este bar? Estaba evitando a unos sujetos y llegué a esta calle. Hmm, de nuevo. ¿De nuevo? En lo que llevo aquí, he oído tantas veces evitando gente que llegue aquí que llegó a creer. Que el dueño original construyó el bar en este lugar pensando que en un público que está en fuga. Así que parezca que soy un criminal. No estás ayudando. La expresión en fuga no siempre significa gente huyendo de la ley. He oído de gente huyendo de acusadores o abogados. He visto más gente asustada por un vendedor insistente que por una sombra sospechosa. Tal vez el vendedor es un depravador más activo, no sé. Una parte probablemente de la ciudad justo cerca del distrito comercial. Hazle saber que hay un bar y vendrán. Lo siento, debería dejar de divagar tanto conmigo misma. No me molesta. ¿Pero crees que soy algún tipo de criminal? Como dije, no ayudas mucho. Pero hasta donde sé, eres el bufón que he visto todos estos otros días. En ese caso, ¿podría pedir algo amargo? Va, ya va. Virgil, yo quiero algo amargo. Vamos a darle algo amargo. Amarga. Ay, ay, por dios. ¿Para qué le ponen mezclar bien y no agitar, coño? Toma. Esto sirve. ¿Te gusta el café, señorita bartender? Por más extraño que suene viniendo de un bana bartender fumadora, no, no me gusta. Bueno, lo comprendo, no es para todos. Es el cat boomer del otro día. ¿Qué tiene? ¿Aún asustado? Para nada, pero me resulta tan familiar. Tal vez le esté confundiendo con otra cat boomer. No, no es eso. Es lo mismo que con esa chica vendada de la otra vez. Incluso con esas vendas tiene algo demasiado familiar. Tal vez deba dejar de pensar en eso. Normalmente las respuestas llegan a uno cuando las dejas de dar vueltas. Puede que tengas razón. Bueno, te dejo por ahora bartender, gracias por todo. Por favor, vuelve otra vez. Bienvenido a la jala. Oh, hola señor detective. Y aquí estamos con otro mudo que llega al bar. ¿Algo que desees? Golpe al hígado. Ok, un golpe de hígado para el señor pan detective silencioso. No, 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 no. Va. Oh, lo hiciste bien. ¿Y qué pasa ahora? Podríamos decir que un poco de depresión para las festividades. ¿Celebras Mega Navidad? ¿Por qué no lo haría? A veces más una persona que celebra Festibus. ¿Por qué todos dicen eso? Bueno, Festibus es una celebración que va en contra de la locura capitalista de Mega Navidad. Y bueno, tacaño. Si tienes algo que decir, dilo. Me abstendré. Aunque ahora que lo pienso, depresión por festividades no está vinculada a una celebración específica. Solo una temporada. Una temporada de locura comunista. Mega Navidad es una parodia de lo que fue alguna vez la verdadera novedad. O sea, la festividad con el paso del tiempo lentamente se volvió una esclava de las corporaciones. Se puede manipular el espíritu navideño hasta cierto punto. Pero entonces llegó ese sujeto Turbo Macho y comenzó la tradición de vestirse Santa en el ring. ¿Turbo Macho? Ese no puede ser su nombre de ring. Lo es. ¿De verdad? ¿Y aceptaron un nombre tan de mal gusto? Su compañero era Mo Buster Master. Su enemigo era el Dr. Chris Max. Los nombres de mal gusto no eran un problema. Me refiero a que sabía que había un luchador de todos los años y disfrazaba de Santa. También sabía que el tipo se volvió ridículamente popular y el espectáculo se salió de las manos. Y por supuesto, esa es la parte que todos cantan. Gracias a la familia Redmond, Santa se convirtió en Mega Santa. Mega Santa ve sus propios errores y se transforma en el todopoderoso Mega Santa, cambiando. Cambiando así el nombre a Mega Navidad. Y luego todos se subieron al carro de Navidad y se convirtieron en Mega Navidad sin que nadie se diera cuenta. Así que lo que me estás contando es que el sujeto que de alguna forma cambió el nombre de la celebración se hacía llamar Turbo Macho en el ring. Yep. Eso hace que la celebración por completo parezca una broma. La celebración es una broma. Y además dices que no celebras festivos. Ah, no, no lo hago. ¿Sabes qué clase de persona celebra festivos? Son esos que son tan idiotas y aburridos que solo hablan de cómo son mejores porque celebran festivos. Como esos estúpidos que solo comen nuke y creen que son mejores que el resto. Ya veo. ¿Alguna otra cosa que te pueda ofrecer? ¿Me darías un Fringy Weaver? Claro. Está grabando... Sí está grabando. Toma. Cierto, gracias. Entonces, ¿ha habido algún problema en la ciudad que se dice en las calles? ¿No debería yo estar preguntando eso? A decir verdad, no hay nada nuevo. Se detuvo el linchamiento de los White Knights. Eso es algo. ¿En serio? Es por algo sobre la armadura. No me he metido mucho en eso aún. En resumen, se está calmando la locura que vino después del ataque al banco. Es bueno escucharlo. ¿Ampan ha aparecido más detalles acerca del ataque? Toda la información sobre lo que sea que pasó se borró hace tiempo. Cámaras de seguridad, registro de sistemas, todo fue eliminado. Sea lo que sea que pasó ahí, se ha vuelto aún más misterioso. Me pregunto si es que Sey planea testificar. ¿Pero alguien sabe si es que Sey estaba en ese lugar? Tal vez es que se haya borrado todo, en cierta forma la protege. Oye bartender, ¿estás bien? Lo siento, me distraje por un momento. En realidad no hay mucho que decir. Por aquí y por allá andan dando vueltas rumores tontos extraños. Como que las pistolas paralizantes de las máquinas expendedoras tienen más potencia que lo normal. O que el escritor de la última lluvia en el mundo en realidad es un cerebro en una jarra. Pero esos son los rumores que sueles oír de drogadictos. Los drogadictos pueden tener ese último pedazo de información que necesitas, pero también salen como mierdas como esas. Ya veo. Como sea, me voy. Feliz año nuevo bartender. Por favor, vuelva pronto. Ok, entonces, jef... No, espera, salió. Gil, ¿estás? Sí, te tomaré su descanso. Avísame si alguien me entra. Ahora seguro continuar jugando. Las cosas están bastante tranquilas afuera. Ah... Disculpa, este es el bar Valhalla. Claro que lo es. Bienvenida, ¿qué te puedo ofrecer? Ah... En realidad... En realidad busco a... ¡Lexy! ¡Lexy! Ahí está. Estoy buscando algo. Estoy contigo en un segundo. No te preocupes. No te preocupes. Tomaré algo mientras tanto. Así que tú eres G. Así que tú eres G. ¿Me conoces? He estado en contacto con Dana desde que dejó Neo San Francisco. Siempre hablo de ti, sobre su hermana, sobre su amiga en Panamá, sobre su hermana... Sobre su hermana y sobre este perro que recogió de la calle. ¿Un perro? Sí, creo que dijo que se llamaba Gillian. Hmm... Esto tiene que ser una broma. Primera vez que oigo de este perro. Sí, me dijo que apareció en la puerta y que sabía muy lastimero. Y siempre habla feliz de cómo éste se abre con la gente a su alrededor. Incluso me pidió que le ayudara a buscar de dónde es. Hmm... Entonces es un perro, ¿eh? ¡Achú! Uy, ¿está algo que viene de afuera? Tal vez solo sea un perro estornudando. ¿Qué te puedo servir? Hmm... Probemos el Fringy Weaver. De inmediato. Vamos a traerle a un Fringy Weaver. Bien. Primer personaje secreto de nueve de tres. Desbloqueado. Un Fringy Weaver. Se ve bueno. Gracias. Ah, lo siento. Mi oficina es un desastre, así que no puedo dejarte pasar. Iré a comprar un poco de... Tómate tu tiempo. Esa es la primera vez que la veo emocionada por alguien. Bueno, supongo que es porque han pasado siete u ocho años desde la última vez que la vi. Estuvimos un corto tiempo juntas en el departamento de policía de Neo San Francisco. Ah, otra cosa para agregar al extraño de vendurero pasado de mi jefa. Aunque no me la puedo imaginar como policía. Bueno, era más como una... Colaboradora. Todos en el departamento reconocían sus habilidades y nos ayudaban de vez en cuando. Tenía autorización para acompañarnos, pero no podía actuar por sí misma. No tenía pistola ni placa, pero sí una radio por estar en contacto. Y no, no voy a mentir. Fue uno de nuestros mejores apoyos que hemos tenido en años. Una vez derrotó una pandilla de punks con nada más que una hogaza de pan. Una hogaza de... Yep, suena como la jefa. Pidió que la siguiente hogaza tuviera semillas de sésamo. Dijo algo sobre que golpeaba más fuerte. Entonces su tendencia a usar hogazas de pan como espadas no solo es un hábito raro. De todos los lugares existentes, ¿cómo fue que terminó la policía? Su liga antigua, los Grand Slam Fighters, estaban peleando contra los NSFW. Eh, no sé qué. Estaba allí porque tenía que preguntarle algunas cosas al dueño de la liga. Pero empezó una pelea, poco después se metieron varios borrachos. Iba a empezar a evacuar el lugar, pero sin que me diera cuenta ella ya había derrotado los problemáticos. Le pedí ayuda para el resto del caso y una cosa llevó a otra. Oh, temía que se hubiese involucrado como alternativa a pasar tiempo en la cárcel. Nah, ella no es esa clase de mujer. ¿Entonces viniste hasta acá por una visita? En realidad estoy en medio de unas investigaciones. No creo que la policía de San Francisco tenga algo que ver con lo que pase aquí. Nah, ya no estoy en la policía, solo soy una investigadora privada. Si viniste hasta acá siguiendo un caso, entonces no debes ser una simple investigadora privada. No te falta razón. Porque a solidar ahora has oído de un grupo llamado Swamp Spiders. Lo siento, primera vez que oigo ese nombre. No te preocupes. A ver, probemos esto. Sogar Rush. Claro. Vamos a darle a Lex en Sogar Rush. Toma. Sí, esto es lo que he oído. Muy bien, al carajo todo. Vamos a un bar y listo. Jefa, eres dueño de un bar. Los médicos no se autodiagnostican, Jill. Supongo que tienes razón. Espera, ¿la tiene? Calma, no es necesario exagerar. Ya no estamos saliendo. Espera, ¿ella qué? Estaba aburrida, ella se sentía sola. Lo intentamos, no funcionó. Lo rompimos después de menos de una semana. Ah, ¿qué no funcionó? Ella era demasiado estricta. Ella era demasiado dana. ¿Demasiado dana? Ella en la primera cita metió la cabeza en un balde. La cena se volvió una noche en la ferretería destacándola. Desatascándola. Oh, demasiado dana, sí, ya entiendo. Como sea. No te he visto en persona en un buen tiempo y debes irte antes de Año Nuevo. No quiero causar un desastre. No lo intentes tanto. En serio, no, causarás un desastre. Salgamos de aquí y bebamos hasi. Vine hasta aquí. Vine hasta aquí. Wait, espérame.